Ahora también estamos juntando botellas de plástico en Madagascar. Toda la gente que quiera llevar botellas de plástico, de paso se reciclan, van y las dejan en nombre de la protectora. Esa es otra de las ayudas que nos pueden dar. También vendemos frasquitos, billuterí. Lo que quieran hay. Lo que quieran. Hay gente, plantitas, hay gente que nos hace plantitas y bueno, después nosotros las vendemos en la feria. Y hay mucha gente que dona cosas. Y nosotros vendemos a muy barato precio. Porque 10 pesos para nosotros es mucho. Bueno, nos encanta la verdad el trabajo que están realizando. Y cuéntenme, ¿cómo hace la gente para obtener ese turno que necesitan, por ejemplo, para el quirófano móvil? Porque tal vez hay gente que no sabe. En los spots de la municipalidad está mi número de teléfono. De 14 a 18. Que por favor respeten los horarios porque a la mañana trabajo. De 14 a 18 me mandan un WhatsApp y yo les contesto con el horario y la fecha que se va a castrar próximamente. O sea, son 25 o 26 turnos que se terminan enseguida. Y si no, al privado de la página, al messenger, escriben ahí y nosotros le informamos cómo tiene que hacer para pedir el turno. En este caso, este sábado que viene le vamos a dar prioridad a la gente del barrio Balaco. Sí o sí porque sabemos que hay muchas perras. Este sábado que pasó, se acercó un chico y le dijimos, vos tenés perras para castrarse y un montón, tráelas. Y nos trajo cuatro perras, que no las teníamos contadas. Pero nosotros queremos que la gente se acerque, que vaya, que aproveche, que es gratis. Si no puede colaborar con nada, nosotros no le vamos a decir nada. Esto es gratis. Es para ellos, es para los perros, para que ustedes imagínense que por cada perra castrada son 10 cachorros menos. Y en una comunidad como Balaco, 10 cachorros menos significa un montón. Así que bueno. Además tienen redes sociales. Sí, está en Instagram, Cuidando Huellas, que la manejan las chicas. Y bueno, la página de protectora. Después cada una de nosotros tenemos nuestro Facebook privado o Instagram, que nos encuentran y nos pueden consultar con cualquier cosa. La página de la protectora es Protectora Animales de Salto. Entonces, ¿la página cómo es? Protectora Animales de Salto. Además, ¿ya tienen más o menos idea dónde van a estar próximamente con el quirófano? ¿Ya se puede decir o aún no? No, no, eso es un cronograma que lo hace la municipalidad. O sea, nosotros, el primero, la pedimos nosotros, Barrio Balaco. El segundo, no sé, nos van a decir ellos, pero bueno, sí, se va a informar, obviamente, cuando salgamos de Barrio Balaco, se va a informar. Supuestamente es otro hecho o retiro, pero no tenemos definido todavía en qué fecha ni en qué momento vamos a salir, porque queremos terminar Barrio Balaco. O por lo menos achicar un poco la manada que hay de perras sin castrar ahí. ¿Alguien le quedó algo por agregar que quiera agradecer o que quiera decir? Para adoptar. Ah, bueno, a ver, que me cuenten un poquito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No, más que nada, agradecer a toda la gente que está dispuesta a adoptar, a darles una oportunidad, a darles un hogar. Siempre decimos que es más atractivo adoptar un cachorrito, porque es lindo, porque es bonito, porque es chiquitito, pero que también los animales ya grandes, los adultos y ya los viejitos merecen la oportunidad de vivir en un hogar. Bueno, Margarita, la que tienen ahí, es una de las que está en adopción. Hasta último momento estuvo haciendo algunas visitas a Anabel con respecto a ella. Y bueno, hay muchos en adopción que pueden visitar nuestra página y ahí se van publicando y muchas veces se publican más de una vez. Un caso particular que lo tiene Fabiana. Yo, que es Nina. Sí. Bueno, Nina tiene más o menos, tendrá un año y medio. Es una perrita tirando a grande, grandecita, pero bueno, ya no va a crecer más. Bueno, Nina es bastante especial porque es muy miedosa, es tímida, pero es súper dulce. Y bueno, yo me encantaría que ella consiga un hogar y eso estamos esperando. La hemos ya bastante veces, las chicas las han puesto en fotos, la hemos... Pero bueno, todavía no ha salido ninguna adopción para ella.